Venga, empezamos. CSI-1 Este juego lo hemos hecho entre ambos y yo, lo hemos hecho juntos, pero luego vamos a tener una serie de juegos separados, ¿vale? Nuestro juego lo hemos batizado como CSI-UGF. ¿Por qué lo hemos batizado así? Lo hemos batizado así porque el año pasado aquí en esta facultad ocurrió una cosa, y es que hubo un asesinato. ¿De quién? De gente del A. ¿Y qué pasó? Que nunca salió a la luz este asesinato, nunca salió a la luz quien ha matado ni quien ha sido asesinado. Entonces, vamos a realizar una serie de juegos en lo cual, por cada grupo seis, cuatro grupos, y vais a tener que coger pistas. Las pistas están en estos sobres. Si gane el equipo que gane, va a ganar cuatro pistas. El equipo que... El segundo equipo, tres pistas, el tercero dos pistas, y el último una pista. A lo último, quien tenga más pistas, va a tener que montar pull-less y ahí aparecerá quién es el asesino y quién ha sido asesinado, ¿vale? Eh... ¿Los también tuvo oro? ¿Eh? Sí, sí. Vale, pues cuando tengáis los cuales el primer juego que vamos a hacer va a... se llama el zapatero. Vamos a tener que poner todos los zapatos en el centro del campo. Vale, vale. Alfonso, ven pa'cá. El amarillo, el amarillo, el amarillo, el amarillo, el amarillo. Alfonso, ven pa'cá. Vale. Me ha hecho gracia, esto lo ha sacado de las antiguas pizarras, no de las nuevas. Es donde está esto. No te cargaban las pizarras. Qué raro. Pero sin embargo, esto sí lo han cargado. Sí, sí. Y casi todo, además de la guitarra, todo. De hecho, estuve preguntando... Te digo por eso, porque fíjate, ¿verdad? Voy a ser feliz. Pruébalo, Lolo. A ti seguro que te va a salir. Y nada, en las cosas no, me parece bien. O sea, que no es ningún problema. Que si esta la han estado utilizando durante no sé cuántos años. Que me parece bien cómo han hecho esto. Y luego, pues, tienes que hacer cosas. Lo único es que aquí, pues, no... No ha dejado muy claro, pues, de que sé. Lo que está pasando en eso, no hay que poner que se ha ido desplazando. No sé, pero bueno. Estás aceptando. Entonces, una persona que tiene que poner menos letras. Lo que pone aquí. Faltar es... Que lo pongas en una frase pequeña, todo. Y luego, pues, esto quizás lo puedes hacer. Lo hago más pequeño. Con lo demás, pues, Simons Disney. Está bien. Pues, aceptable. Contabile. Se va para la vuelta. A la Punta, a la mano... No es una. 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 ¡A la China! ¡A la China! ¡A la Canadá! ¡A la China, sí! ¡Va! ¡Preparado! Espérate, pero está muy ordenado. Está muy ordenado. Tienen que estar desordenados. ¡No se ponen los zapatos! ¡No se ponen los zapatos! ¡No se ponen! ¡No se ha tramposo, hombre! ¡Estos! ¡No se ponen los sacos! ¡A la China, sí! ¡A la China, sí! ¡Ehh, no se ponen los zapatos! ¡Ya, asat Ryan! ¡No se ponen los zapatos! ¡No se ponen los zapatos! ¡La segunda vuelta va a tener que bajar! ¡La segunda vuelta va a tener que bajar! ¡Ajá! ¡La mía! ¡Esta es la votación! ¡Dip! ¡Oh! ¡Lucha! ¡Chicos, no sale el siguiente! ¡Chicos, no sale el siguiente! ¡Chicos, no sale el siguiente! ¡Nos voy a olvidar! ¡Chicos, ya está Donlin! Vámonos. Vale, primero, amarillo. Si no es una junta, se va a apuntar. No se puede apuntar. No se puede apuntar. Chicos, no se puede apuntar. Ahora, Sebastián Eusica. Una pista extra para que haga el equipo que haga la torre de zapatillas. En 30 segundos. Torre de zapatillas, en planeta. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Chicos, una prueba! El equipo que se mueve ante la zapatilla era un punto extra ¡Vamos! 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 ¡Santa Carla! La prueba de ahora, va a consistir en el juego. Solo se puede utilizar las manos al salir, igualmente hacemos relevo al centro del gato y tenemos que transportar la pelota por pareja. Solo se puede agarrar una pica, o sea, agarramos una y agarramos otra. La colocamos al salir y tenemos que llegar hasta allí, haciéndolo. Con una mano, ¿no? Sí, con una mano vamos a agarrar la pica. Con una mano sí que pesa un montón. A ver, estudiado. Chicos, seguiremos con lo mismo. Chicos, se está arriesgando con las trampas, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Que no vale con dos manos! ¡Es solo una mano! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Tramposo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tramposo! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Andre eso no vale! ¡Andre eso no vale! Yo creo que con el exterior es más difícil, ¿eh, Ángel? Y no vale esa mano. Eso no vale. Y no vale esa mano. Y no vale esa mano.